Los navajo son un pueblo indígena que reside al sudoeste de Estados Unidos, los cuales son aún depositarios de un arte ancestral que realizan a través de unas prodigiosas pinturas de arena. Un arte tan bello como efímero, con el que dibujan día a día la eternidad. Las pinturas tradicionales de los navajo están cargadas de simbolismo y son un medio sagrado y de comunicación con otros mundos, ya que con estas representaciones del arte ritual plasman distintas escenas de su mitología, las que junto a las invocaciones asociadas concretamente a cada una de ellas, sirven al oficiante de la ceremonia para adherirse a la deidad cuyos actos de creación son representados en ellas. Es así como a través de encantaciones consiguen hacerse con su poder y con ello obtener la curación del enfermo. Efectivamente, con estas pinturas de arena, los chamanes, también llamados hombres medicina, manejan ciertas energías, tanto celestes como terrestres, las que se encuentran también en las plantas, en el viento y en las horas del día o de la noche. O sea que emplean la máxima de la farmacopea tradicional o magia simpática, de que lo de arriba es igual a lo de abajo, para realizar pócimas, ungüentos y otros compuestos con los que consiguen finalmente el equilibrio y la salud del paciente. Pero estas pinturas son mucho más que eso, pues realizadas en el interior de sus hogares, constituyen el método tradicional con el que este pueblo enseña a sus niños su cosmovisión, sus tradiciones, su geografía y su forma de aparecer en el mundo, delimitados entre cuatro montañas sagradas que son las que definen el territorio navajo, donde apareció la primera pareja humana que les enseñó a los hombres a cultivar la tierra y a las mujeres a tejer. En la realización de las pinturas de arena, primero se marca el dibujo en el suelo o sobre una madera. Luego se rellena con arena mezclada con pigmentos de colores. El resultado es espectacular, pues especialmente la obra debe ser muy bella, ya que sólo si es realmente hermosa, el Dios se verá seducido por ella y no podrá eludir ni su encanto ni su simpatía hacia aquellos que la realizan. Un canto, Navajo, dice así. En el día de la unidad caminarás en belleza, la belleza caminará frente a ti, la belleza caminará detrás de ti, estarás rodeado por belleza. A través de las bellas enseñanzas de un emisario de Dios, el significado se volverá muy claro. El hombre en esta era ha encontrado muchas maneras de crear belleza. Con estas cosas bellas, ahora debemos tener mentes bellas. Con mentes bellas tendremos corazones bellos. Con corazones bellos hablaremos con belleza. El hablar de todos los hombres será bello. Aquellos que hablen bellamente liderarán el mundo y la belleza. El centro de este hablar bello viene de una montaña sagrada. La montaña sagrada es 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 una montaña sagrada. Gracias por ver el video. 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 Gracias.